Radio Natividad presenta Primera lectura del día De la carta del apóstol San Pablo a los Romanos Capítulo 14 Versos 7 al 12 Hermanos, ninguno de nosotros vive para sí mismo Ni muere para sí mismo Si vivimos, para el Señor vivimos Y si morimos, para el Señor morimos Por lo tanto, ya sea que estemos vivos o que hayamos muerto Somos del Señor Porque Cristo murió y resucitó Para ser Señor de vivos y muertos Pero tú, ¿por qué juzgas mal a tu hermano? ¿Por qué lo desprecias? Todos vamos a comparecer ante el tribunal de Dios Como dice la Escritura Juro por mí mismo, dice el Señor Que todos doblarán la rodilla ante mí Y todos reconocerán públicamente que yo soy Dios En resumen, cada uno de nosotros Tendrá que dar cuenta de sí mismo a Dios Palabra de Dios Te alabamos Señor